Esto no dice, qué dichoso es, y esto se lo vamos a elegir con un mucho pedido. Bienvenido, estás escuchando Solideros.com. Cadena CACAPESA. Y su oído, y su oído, y su oído, y su oído. Más allá. Más allá. Más allá. Vamos a bailar con la Sonora Patacera, para la gente que hoy tenemos a nuestra jefecita, que he dicho, somos, un beso en nuestras mañanas y con eso nos se cepilla. Vamos a bailar, la Sonora Patacera. ¡Vámonos! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡El hijo de Yan! ¡El tamarito! ¡Vámonos! ¡Oye muchachos las madres! ¡Camos dice! ¡El ser lo más grande del mundo! ¡Camos dice! ¡Camos dice! ¡Camos dice! ¡Camos dice! ¡Estos son negros pasos! ¡Y ese te cuento! ¡No tiene que trabajar! ¡Como no te cuento! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Que todito se cruzó! ¡Escucha Chato! ¡No tiene que trabajar! ¡Qué dichoso es! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡Haya el sabor! ¡Bienvenido! ¡2021! ¡Así iniciamos! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡Escucha! ¡Vamos a mandar un saludo! ¡Anavila! ¡Anavila! ¡Escucha! ¡Escuchero es! ¡Escucha! ¡Escuchero! ¡Ascuchero es! ¡Bienvenido! ¡Escuchero es! ¡Escuchero! ¡Escuchero es! ¡Vamos a bailar Zabloso! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! ¡Ay, porque tiene a su mamá! ¡Siempre en los de corazón! ¡Que todos no se volan! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! ¡Por eso negro Fernando no tiene que tener a su mamá! ¡Échale, Tocitos! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! Estás escuchando Sonidos.net Cadena Caja Pesa Sonidos.net ¡Radio, radio, radio! ¡Qué dichoso es, porque tiene a su mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Allá, allá! ¡Oye muchacho, la madre! ¡Qué cosa, Tocitos! ¡Que es lo más grande del mundo! ¡Escucha! ¡Por eso negro Facundo no tiene que trabajar! ¡Y con este tema le vamos a mandar un saludo! ¡Para Ricardo Vega! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Ajá! ¡Que el jodito se lo da! ¡No tiene que trabajar! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Ay, Chacito! ¡Escucha! ¡Escucha para abajo! ¡En las cámaras de Gali! ¡Vale, Chacito! ¡Vale, Chacito! ¡Escucha para abajo! ¡Escucha para abajo! ¡Escucha para abajo! ¡Se la pegó la pandemia! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Que el jodito se lo da! ¡No tiene que trabajar! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Vamos! ¡El cumpleaños del marco! ¡Para Luis! ¡Ay, Chacito! ¡Ay, Chacito! ¡Familia, Mayas! ¡Escucha para abajo! ¡Escucha para abajo! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Adiós! ¡Por esos negros farcungos no tienen que trabajar! ¡Escucha para abajo! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Venga el sabor! ¡Vamos! ¡Adiós! Ritmos ¿Por qué? Porque tiene a su mamá ¿Por qué tiene a su mamá? ¿Por qué tiene a su mamá? Ritmos Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net